Bien, seguimos a través de la señal de Infotech 4.0. Bueno, estamos con Liliana Burgos ahora para hablar de un tema muy interesante y a la vez importante para Realicó, que tiene que ver con nuestros símbolos, nuestras cuestiones identificatorias. Lili, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, José. Muchas gracias por esta nota. Contame, bueno, un poco, a ver, ¿cómo viene esta cuestión? Por ahí la gente no está muy al tanto de la bandera para Realicó. Bueno, el hecho de la bandera para Realicó nos pareció muy interesante porque tenemos un escudo. Entonces, qué bien que tenemos un escudo en Realicó, pero nos haría falta tener nuestra bandera, nuestra representación en cuanto a lo que es nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestros colores, todo lo nuestro, ¿no? Realmente reafirmar, reafirmar un poco ese ser realiquense que somos en cuanto a la historia y a todo lo que lleva nuestro pueblo. Entonces, pensamos desde el municipio armar este concurso que se lanzó el 20 de junio, precisamente el Día de la Bandera, para que la gente pudiera hacer un diseño cómo le gustaría que fuera la bandera de Realicó. Entonces, ese concurso, que ya viene con varios días, que ya tenemos algunos sobres, está en la página de la municipalidad, allí están todas las, en la parte del concurso, y bueno, todas las bases del concurso, como deben ser, muy simple, elegir colores, hacer un lindo diseño en una hoja A4, poder pintarla con témperas, con colores, con la manera que más le gustaría. Y bueno, ese sobre se va a abrir precisamente, el concurso terminaría el 20 de agosto. Va a haber un jurado, que va a estar compuesto, por supuesto, por gente de la Junta de Recuperación para la Historia, de diseñadores gráficos, de representantes del Consejo Deliberante, porque no hay que olvidarse que fue algo que pasó por el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, ellos lo votaron por unanimidad al proyecto, y entonces van a estar, por supuesto, representados también para elegir el diseño de nuestra bandera en Realcom. Liliana, ¿cuándo cierra la recepción de propuestas? La recepción de propuestas cierra el 20 de agosto. Estamos a muy poquitos días, pero nos se han comunicado también desde algunos colegios, pidiendo una prórroga. Así que bueno, ni bien llegue la nota, la vamos a pasar al Consejo, quizás va a haber 15, 20 días más, se van a estirar. ¿Por qué? Porque fue el 20 de junio, que era ya prácticamente fin de mes de junio, y estaban los colegios ya con lo último, porque venía el receso invernal. Después tuvieron 15 días, que no había clase, los chicos también, es muy lindo que participen, no solamente la gente, todo el mundo puede participar, individual o grupal. Pero siempre apuntábamos, dijimos, las promos, ¿por qué? Porque hay un buen premio para las personas que están juntando dinero para hacer un viaje, hay un premio de 100 mil pesos, que bueno, en la parte de la propuesta del Consejo también se dijo, pero después dijimos, bueno, no lo vamos a nombrar tanto, porque nos parecía, pero bueno, hay gente que no lo sabe, por eso es que lo digo. Hay 100 mil pesos de premio para el diseño ganado. Está bien, esto está bueno, es importantísimo. Y bueno, está valoro lo que podemos hacer, esta renovación de convocatoria, abriendo un poco el juego, que la gente se sume con su propuesta, que no quede después decir, oh, pucha, me hubiera gustado participar. Bueno, tienen la oportunidad de hacerlo, tienen la posibilidad de incluso pasar a la historia, porque bueno, la bandera que sea elegida quedará como símbolo que representa a nuestra ciudad y bueno, quien sea el autor, obviamente, va a quedar para la historia también. Imagínate, José, que quedó para la historia el escudo, ¿no? Qué lindo que siempre nos acordamos de la señora Testa, que fue quien ganó ese diseño del escudo y bueno, es lo que nos representa. Y bueno, tener un escudo y tener la bandera de Relicó. Y también siempre pensábamos y lo charlamos, bueno, en gabinete, tanto que los argentinos nos embanderamos en la celeste y blanca. Qué lindo sería que todos los reliquenses podamos embanderarnos en esta bandera que se va a oficializar y que va a estar en los actos y que va a estar también en el despacho del intendente y que va a estar en los diferentes lugares. Es una muy linda oportunidad y bueno, ya que, como vos decís, ¿no? Que quede este emblema de Relicó y por ahí también nuestros embajadores, ya sean deportivos, culturales, en todos los aspectos, también la van a poder llevar fuera, no solo de la localidad, de la provincia, sino del país también y por ahí que nuestra bandera de Relicó ande por el mundo va a ser un orgullo para todos, sin lugar a dudas. Tal cual, imagínate cuántos colores desde nuestro cielo, que siempre decimos los atardeceres nuestros, el cielo. Tenemos tantos colores lindos para elegir para nuestra bandera reliquense, así que bueno, espero que todo el mundo, el quien no ha todavía hecho su diseño, tiene tiempo de hacerlo. Ya les digo, esto termina el concurso el 20 de agosto, pero seguramente va a haber 15, 20 días más de extensión, porque así lo han solicitado, así que ya lo vamos a estar haciendo saber. Liliana, en cuanto a temática, diseño y demás, ¿es totalmente abierto? Está totalmente abierto y en la página de la municipalidad, allí están todas las bases del concurso, la gente puede ingresar. También aquí en el Centro Cultural, las chicas están impresas, las bases ni bien ingresan, están impresas las bases, la gente puede, quien no ha venido todavía a buscarla, puede pasar por aquí y retirarlas para tenerlas bien en claro. Eso, la hoja 4, que va a estar el diseño, va en un sobre, de papel madera, con todo, por supuesto, lleva el diseño y lleva todas las características, los nombres, por qué eligió tal color, por qué eligió tal diseño, por qué le pareció que debía ser. Y después, eso lleva todos los datos de la persona y ese sobre va dentro de otro sobre con un seudónimo, que únicamente el jurado va a ser el encargado de abrir ese sobre. Clarísimo. Bueno, va a ser interesante ver cómo identifica a la gente a Realicó o a qué lo asocia o qué destaca. Así que, bueno, me parece que va a ser algo muy interesante cuando se haga la apertura de los sobres. Lili, te agradezco un montón. No, al contrario, José, los agradecidos siempre somos nosotros. Gracias. Gracias.